Hola que tal mi nombre es Jorge Camargo, esto es 11 contra 11 MX y empezamos con la mejor información del mundo deportivo. En este video encontraremos a las mujeres más influyentes en el fútbol. Maribel Domínguez, la ex capitán y seleccionada nacional Marigol destacó en el fútbol femenil, sobre todo cuando las mujeres en el balompié no tenían tanta relevancia en México, por eso se le considera la mejor futbolista de origen azteca de la historia. Cuando tenía 24 años de edad emigró a Estados Unidos para incorporarse al fútbol colegial y su concurso fue fundamental para que la selección mexicana volviera a una justa olímpica en el 2004, la participación más reciente de una selección femenil en dicha competencia. Jugó en el Atlético Celaya de ese entonces primera A y fue así como incursionó en el fútbol varonil. En el 2006 fichó con el Barcelona de la Liga Española, en el 2011 disputó el Mundial de la Rama y en el mismo año logró la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Alejandra Vega La directiva mexicana opera en el fútbol nacional desde los años 80, por lo que ha madurado conjuntamente con sus funciones en ese deporte. Donde es la primera y única mujer dueña de un equipo de fútbol de la primera división, Bravos de Juárez. Tras comprar la franquicia de Lobos Guap, es hija de Federico de la Vega, quien fue uno de los principales impulsores de la ciudad de Juárez y del estadio. Alejandra Vega es ingeniera industrial de sistemas. De 1988 a 1992 fue presidenta de Cobras de la ciudad Juárez, propiedad de su familia, y ahí inició su carrera como dirigente. Charline Corral, la actual delantera del Atlético de Madrid de la primera división femenil de España, es la jugadora mexicana más importante en este momento. Ha sido parte de la selección mexicana y ha disputado dos mundiales con el equipo mayor. Fue campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en dos ocasiones. También ha disputado tres mundiales sub-20 y es la máxima goleadora histórica del campeonato femenil sub-20 de la CONCACAF. Asimismo, ha ganado cuatro Olimpiadas Nacionales y dos nacionales libres en México y más de 10 títulos universitarios. Es la máxima goleadora en todas las categorías en México y ganó trofeo al Pichichi en la temporada 2016-2018 en España. Eso es todo por nuestras partes. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte y darle like y nos vemos. ¡Hasta la próxima!